¿Qué es el primer parlamento de mujeres que va a tener un resultado? Y ese resultado va a ser una iniciativa de ley que hoy Quintana Roo está necesitando y que eso va a ser el trabajo de ustedes en este parlamento. Por lo cual, las felicito porque eso es de admirarse y es de orgullo. Un aplauso para todos ustedes. Gracias. Por otro lado, quiero comentarles que hemos avanzado mucho. Si nos vamos incluso desde la etapa de los griegos, pues sabemos que en esa época nos dejaron la herencia patriarcal y que entonces era lo que el hombre realmente decía. Y las mujeres teníamos que hacer esa garantía de reproducción de la familia, ser catalogadas como objetos, porque en alguna época así se consideró a la mujer, ser quien se tenía que ocupar únicamente de los hijos y que no tenía espacios en ningún otro lado. Hoy hemos avanzado tanto que se está hoy hablando de la igualdad. Antes se pedía tener un espacio en la vida pública, se pedía tener un espacio en el... pues incluso en un poder legislativo como aquí. Hoy precisamente tenemos la primera legislatura de la paridad en Quintana Roo. Tenemos también muchos avances, no solamente en Quintana Roo, sino también en México, en el mundo, pero que tenemos que seguir luchando. Y esa lucha nos la hemos ganado. Siempre he comentado como mujer que el espacio que debemos de ocupar no es la falda que hace falta. No es la persona que llega porque le cayó bien al jefe o por este tipo de situaciones. Hemos demostrado, quienes estamos aquí, que estamos por la capacidad que tenemos, porque somos mujeres que también nos hemos preparado. Y eso es lo que ustedes también tienen que seguir. Ahora sí que comunicándole a las demás. A las demás, y no nada más me refiero a quien esté a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque lo que quiero decir es que hemos logrado hoy espacios en la vida pública, en la educación, en la justicia, y en todas estas áreas del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la vida también de la iniciativa privada. Y esto tenemos que seguir nosotros pensando y trabajando ahora por formar parte, incluso lo que hoy la ONU tiene para este año dos mil veinte, va a existir el foro, ustedes deben de saber ya, está el foro de la generación de la igualdad. Y este foro, pues nosotros también debemos de formar parte de esta generación de la igualdad. ¿Por qué? Porque si ya hemos logrado tantas cosas durante tantos años, y más bien ya lo han logrado esas mujeres que han luchado de manera incansable, pues es lo mismo que tenemos que seguir hoy luchando de manera incansable. Decían que el día ocho de marzo, que es el día internacional de la mujer, que no se debe de felicitar a la mujer, que se debe de seguir luchando porque esas mujeres han luchado. Creo que se debe de felicitar porque el solo hecho de ser mujer, de estos logros que se han tenido, bueno, pues amerita sí esa felicitación, pero también amerita que sigamos luchando porque la igualdad siga prevaleciendo. La igualdad que tiene que estar entre hombres y mujeres porque hemos demostrado que sabemos ganar igual que los hombres, que sabemos perder igual que los hombres. Y que seguimos luchando porque vamos a trabajar para que esta igualdad algún día rompa precisamente con esta cultura patriarcal que nos dejaron y no se trata hoy de estar por encima del hombre, al contrario, de que sigamos demostrando que tenemos la igualdad hombres y mujeres y que cabemos en cada espacio porque hoy nos necesitan también ellos a nosotras. Y por eso mismo les deseo que esta experiencia que hoy están teniendo que sea el seguir trabajando con la finalidad también de poder seguir empoderando a las mujeres de todas las clases. Dicen, hay que empoderar a la mujer de la clase social baja. Así he escuchado que lo comenten. ¿Y saben qué? Hay que empoderar a todas las mujeres porque muchas veces aquellas personas que están en la clase alta como lo mencionan son mujeres que viven en violencia pero ellas por querer mantenerse en un estatus por querer mantenerse en un confort por querer mantener una burbuja en la que se encuentran resulta que a veces son las más violentadas resulta que son esas mujeres decía una una amiga son las que viven en la hipocresía por no salirse de esa esfera porque tienen miedo de que las cosas ya no puedan ya no puedan continuar o sea al contrario aquí tenemos que ver sin clases sociales sin colores de partidos y sin mirar quién está a nuestro alrededor aquí tenemos que ver en general que necesitamos seguir luchando hombres y mujeres no nada más mujeres hombres y mujeres por la igualdad hace un rato este mi diputado este nuestro diputado compañero este Pepe de la Peña decía trabajen con las mujeres no trabajemos hombres y mujeres las iniciativas que hoy ustedes quieran plantear y presentar porque nos compete a todos lo que realmente necesita nuestro México lo que necesita nuestro Estado y lo que necesita toda la mujer y todo hombre para que la sociedad pueda continuar con lo que hoy se ha perdido y qué es lo que se ha perdido se ha ido perdiendo lo que es la digamos que tenemos una descomposición social tenemos que trabajar y por reconstruir el reconstruir a la sociedad entonces cómo lo vamos a hacer con la unión y el trabajo de los que hoy en este caso el poder legislativo estamos aquí para poder dejar historia para poder dejar cosas de bien para la sociedad lo vamos a hacer juntos en el caso de ustedes que están aquí que no sea únicamente porque sea un parlamento conozco algunas de ustedes y sé que son mujeres que han trabajado durante años incansable y que realmente han demostrado que la lucha es constante no es nada más por eventos que esto que hoy están ustedes aquí que realmente sea para quienes inician que sea el parteaguas para poder continuar y poder seguir aportando porque al final lo que queremos es lograr esa igualdad y es lo que tenemos que tener en nuestra mente hoy trabajar por la igualdad y que formemos parte de esta generación de la igualdad muchas felicidades y mucho éxito gracias